Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a dar comienzo a esta nueva... No sé si llamarlo nueva, pero me gusta, a mí me gusta más jugar en el modo online que en el modo de... De historia, que no es historia, ¿no? Recoger copas y así Modo online, pues mira, pues en el modo online... A ver, voy a meterme en el regional mismo Vamos a empezar flojito, porque ya sabéis que bueno, en el regional no voy a decir que sea más fácil Porque esto es una lotería, pero por lo menos los japos no vienen aquí Así que vale, vamos a cogernos, pero cambiaron un poco Me voy a coger a Iggy, me voy a coger a Iggy, venga va Vamos a coger a Iggy y la combinación del coche, pues es que esta me va bastante bien No sé si cambiar... No sé, no sé... Ay, ¿qué ha pasado? Genial Ay, genial Iggy, he dicho Y de Iggy, pues, 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 pues Igual mira, el relámpago uno A ver qué tal va esto Vale Yo creo que bien Es que también... Yo lo tengo ya cogido, entonces Lo que sí voy a cambiar la... Voy a ponerme... Pues mira, el planeador Bueno, así mismo, para ir echando, para ir calentando un poco No sé qué carajo coger ¿Aeropuerto soleado? De las que hay es la que más me gusta Pues aeropuerto soleado Y damos comienzo, a ver ¿Qué, qué, 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 qué? Tres, dos... Ay, tiene que haber oleado ya Ay, qué mal he salido ya Venga, va Vamos a preparar esta nueva combinación A ver, nos cogemos... Bueno, tengo cuatro monedas El objeto, por lo menos, lo pido Bueno, en control dapa bastante bien No, no sé Se me hace cómodo Creo que son las ruedas Estas ruedas son unas maravillas Y... Ay Bien, 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 bien Esquivamos los plátanos como un pro Ese también Bien, nos protegemos Qué importante es tener Los tres plátanos De todas formas, luego ya cuando Nos quedan dos Nos queda uno solo Ahí, justo Es mejor tenerlo pegado Que otra cosa A ver Un español A ver Muere, muere Muere No muere Bailei Hay un español creo que va delante nuestro No lo sé Ah, pero tiene una... Tiene... Otro Llego a dar ese Pues igual me la tiene jurada No, no, no Uy No vamos terceros, eh No, no, no No vamos mal No vamos nada mal Bailei Eres basura Bailei No me vas a robar el tercer puesto Aunque yo sé que el tercer puesto Es el puesto de los perdedores Pero bueno Se me será mejor eso que cuarto Bien Ay, si esta es la última Me cago en la leche Pues vamos a quedar al cuarto Vamos a quedar al cuarto Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Donde está la chicha realmente es en el modo mundial No éramos 10 solo Joel Toll Tiene 8000 puntos, eh Cuidado ¿Quién me está hablando? Déjalo, hombre Mi amigo Redmax Aquí estamos los dos dando... Cortando la pana Qué nervios Qué nervios Bueno, extraña Vas a jugar contra un pro Ay Mira el que lleva la corona Qué majo Pues Redmax Este es un suscriptor Un chaval muy majo Voy a dejar su canal por aquí También tiene canal de YouTube Voy a dejar su canal en la descripción Porque si puso un contacto conmigo El chaval tuvo el detalle De ponerse un contacto conmigo Oye ¿Por qué no echamos las partidas en el Lola y los dos? ¿Y por qué no? Otra cosa es que Que sea esto Pero en el Mario Kart Está Es muy entretenido Hombre, es mejor Estar aquí con dos, ¿no? Estar Pero Bueno, no sé Me parece Me parece un detalle por su parte 150 Me ha tocado la mía Modo espejo, eh Ugo Todos españoles ahora Free Helium A ese tío hay que quitarle la corona Por lo feo que es Modo espejo, eh Ahora Tira para adelante A ver ¿Quién se ha cogido Redman? No, no, no No me he percatado No me he percatado De quién tiene A la música me encanta, eh Oh, voy primero Ahí arrojando la muerte Como tiene que ser Como tiene Me voy a dar Toma Claro que sí Claro que sí Ugo Españolito Gringo No, los gringos son los de la... No, son los... 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 Los yanquis Bailei ¿Qué manía te tengo, majo? Si tengo una manía Que luego seguramente seas una buena persona Míralo Es Yoshi Vale Te voy a tener en cuenta No sé Igual te coméis alguna concha, eh Qué bueno Qué juegazo Qué juegazo Toma Ah, mierda Me ha dado Me ha dado, me ha dado Me ha dado El doble No A ver, se ha puesto las tres Bus esto Qué mal Qué mal Tiro para atrás la... El boomerang Qué mal Qué mal Tengo que remontar esto, eh No puedo quedar mal aquí Ahí va Me lo ha quitado RRS Space RR Space Pfff Pfff Voy a ir a por ti, Red Max Es que es donde está la chicha Entonces, claro Porque al astral este Pues tampoco que sepa muy bien quién es A ver Eh... Tuvo morado Bien Y tenemos estrella después Me voy a... ¡Ey! Ah, no voy a llegar Voy a quedar octavo Bueno, Red Max ha quedado peor que yo Eso me tranquiliza un poco Qué bien Nada, nada Para la siguiente a tope, eh Para la siguiente Esto no puede ser Vamos a quedar mal Los españoles aquí Delante de... De Logiris Albatros 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 ¿De qué me son albatros? Albatros Albatros Son las naves del Kingdom Hearts Tratándoles bien Y si hay Y si hay No hay amenazas Nintendo tendría que poner amenazas aquí en los chats Te voy a atropellar Te voy a matar Tres Dos Tiramos pa'lante Venga, va Esta tenemos que quedar Entre el primero y el segundo Tenemos que quedar No me voy a conformar con menos Bien Cogemos la... Bye bye Yoshi Me gusta mucho Yoshi Me gusta mucho Yoshi Ese Yoshi no Ese Yoshi que me acaba de adelantar Ese no me gusta Link También me cae muy bien Que mal, que mal, que mal Que mal Aquí es como me gusta Robar los champiñones ajenos Vamos a timos, eh Pero esto forma parte de una estrategia Porque contra más patas quedes Pues es mejor Porque te dan mejores objetos Vamos a reservarnos las conchas Para ponernos Aquí Pillamos bien el atajo Vamos terceros Bien, 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 bien Tres monedas, eh Necesito coger más monedas Este coche corre muchísimo más, eh Mira que bien No hemos cogido el doble Pero bueno Quedan dos vueltas Y ese es el rey ¿Me ha tocado una estrella yendo tercero? Bueno Ay Pues que me toco una bala También Ya que estamos Ah, mierda A ver Creo que se llega antes Si no se coge ese 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 El doble objeto Si vas por el otro lado Creo que llegas antes Pero Me gusta He tenido que frenar ahí Me lo puedo permitir Porque tengo tres Conchas Tres conchas Tres Tres champions A ver si ahora no la lío A ver si ahora Bien Bien Uh Igual están puestos los objetos al azar Yo Como esas cosas Yo no las toco nunca Bueno, no sé Pero solo va a comer Es que Mira donde va Leibu Ostras La estrella otra vez No Toma Que caiga en un rayo ahora Como que caiga en un rayo ahora Diosito No me va a otorgar esa Bueno, oye Pues me están tocando unos objetos Que flipas, eh Y me roba una Ah, pero no voy a quedar Que mal Vale, tío Vale Que mal, tío Igual echamos otra, eh Porque voy a aprovechar Que estoy con Red Max Aquí en la misma partida Vamos a echar otra más Igual queda un poco más largo Pero bueno Voy a intentar hacer cortillos Por ahí ¿Cuánto? ¿Cómo has quedado? Noveno 2695 Por lo menos Sabéis que Empiezas en el juego Con Con mil puntos Creo que empiezas De mil a dos mil A mí Yo A mí me costó, eh Me costó muchísimo Pasa que también le he metido Unas horas Ingentes Voy a amenazar a alguien Ay No me deja No me da ni tiempo Qué tristeza Mía, qué feo, eh El pavo este El de rojo Ah, aquí Quiero quedar Segundo Primero Quiero quedar primero en esta A ver Si toca la de Donkey Kong Me encanta Me encanta Mario Kart Porque El momento menos oportuno Te salta de la partida Y No sé Pues yo por ejemplo Las estoy jugando Y a Red Max ahora Le ha salido Y le sale todo error Todo el rato Yo esto Estas cosas No sé De los servidores De Nintendo Porque por lo general Van bien Por lo general Yo tampoco tengo Que tenga mucho Tampoco es que juegue mucho online Las cosas como son, eh Cuando he jugado a ARMS Y a Splatoon Ha ido bien Con sus caídas Y sus rollos Pero en Mario Kart No sé Últimamente Me va mal Siempre me va mal En todas las partidas Que he estado echando online Últimamente En todas En una por lo menos Me ha sacado De la partida Así que no sé No sé Vamos a acabar Primeros En esta carrera Ahí Dale, dale, dale Bien Esta es otra gente Esta gente Pues ahora Yo aquí soy el nuevo A ver si no me hace mucho bowling Porque esta Este circuito No me gusta mucho, eh No me gusta mucho Porque No, no me gusta A conchasos Toma concha Que te has tragado ¿Dónde vas? Madaleno Echa el freno Este juego Si realmente Eres capaz de dominarlo Y sabes los Los atajos En que momento Tienes que Tirar un objeto Este juego Es complicado, eh Pero Eres el rey Como yo ahora, ¿no? Que nos hacemos la pista Porque yo veo peña Con 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 9000 puntos Con Con 20.000 puntos Ala Ay Y digo Pues ¿Cómo lo hace? Primero Bueno, primero Porque Son gente Que debería Debería De tener Toma 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 El 8 El 8 Tiempo libre Pues Entre mucho Y demasiado Cosa que yo no tengo Pero bueno Para No, 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 no 5 maneras 5 maneras De cagarla En Mario Kart Si ya estamos En la Ah, no Queda otra Otra vuelta Porque no me toca la bala 5 maneras De cagarla En Mario Kart Increíble Es que no me gusta Este circuito Porque es que Me lía mucho Me lía Muchísimo Para que caiga un rayo Ahora Por favor Isabel Otra vez El 8 La he gastado Ay La he gastado No me había fijado Que tenía la bala ahí ¿Qué ha pasado? Se me ha Hola Se me ha Se me ha puesto La pantalla en negro Se me ha puesto La pantalla en negro No, la capturadora Ha ido bien En la capturadora ¿Eso bien? Bueno Tres puntitos Esto es un desastre Esto es un desastre Eh Bueno Sima Pues hasta aquí Va a ser el capítulo De online No sé cuánto Va a durar 15 minutillos Una cosilla así Ay madre Así que nada Vamos a salir Me voy a disponer A grabar un poco de Zelda Ahora que tengo un poco de tiempo Y poco más Los que quieran Los que tengan Switch Y tengan Mario Kart 8 Yo creo que tengo En mi Twitter Tengo puesto Mi número de Para agregarme aquí A esto A la Switch Vamos Para regarnos Así que nada Pues el que quiera Echar unas carreras Pues aquí estemos Eh Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente